Por favor, por favor, que entre. Esto tiene almacenamiento. ¡Claro, te lo han dicho! ¿Dónde estará? ¡Abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Incaíble! ¡Incaíble! ¡No me pude imaginar! ¡No me pude imaginar! ¡No me pude imaginar! ¡No he visto!